Su aliento se mezcló con el de ella, liviano y lleno de esperanza. Mehdi lo saboreó en profundidad. La lengua de Gervaux salió al encuentro de la suya. Hizo un ruido visceral en su pecho y su respuesta fue penetrante. Ahora era él quien controlaba el abrazo. Su cuerpo se señaló al de Mehdi. En el suelo del vestíbulo, con todo el peso sobre ella, la besó sin control y los juegos y la ligereza se desvanecieron. Y ella le respondió y abrió la boca a la suya. Una especie de musiquilla sonaba en su pecho, un sonido primitivo que salía de la garganta del hombre. Le respondió adueñándose de todo cuanto ella le ofrecía, con la misma facilidad que si le leyera el pensamiento y supiese el momento en el que el cuerpo y el corazón de la joven despertaron a los sentidos. Entrelazó las manos con las de ella y las apoyó sobre el frío suelo. El sello se clavó en el dedo de Mehdi, atrapado entre su mano y la de él, con una presión dolorosa que le llegaba al hueso. Pero ella la deseaba, deseaba aquel dolor, igual que lo deseaba a él. Todo su cuerpo se arqueó hacia arriba para recibir su peso. Parecía como si hubiese estado maniatada, atrapada por hilos que él había roto con un roce. Se oyó a sí misma gemir. Era una especie de gimoteo infantil ante todo el placer que sentía. Empezó a moverse. No pudo evitarlo, siguiendo el ritmo que él le marcaba con su lengua, arqueándose para obtener más. ¡Muy edificante! La voz de Lady de Marley fue como una cascada de agua helada. Mehdi se sobresaltó. Gervaux se quedó un instante quieto, y en lugar de saltar como movido por un resorte, se abrazó con más fuerza contra Mehdi, que hacía esfuerzos convulsos para soltarse. Sin alzar la vista, la besó en la oreja. —Tranquila —dijo escondido en ella. —Tranquila, niña Mehdi. Después la besó de nuevo brevemente y se apartó para ponerse en pie. Mehdi se levantó a toda prisa. Gervaux ya estaba en pie. Lady de Marley, con una doncella a sus espaldas y el bastón plantado delante, era una especie de rostro adusto y pálido, pintado sobre una negra estatua. —¡Tía Vesta! —dijo Gervaux con una ligera inclinación. Tomó a Mehdi del brazo. Ella parecía incapaz de moverse por voluntad propia. La acercó a él y la movió hacia adelante. —¡Bienvenida! —dijo, dejando a Mehdi admirada con su compostura. Toda su seguridad en sí misma se había desvanecido. —¿VIAJE... AGRADABLE? Mehdi advirtió que su forma de hablar captaba la atención de Lady de Marley, lo que afortunadamente la liberó de su escrutinio. La anciana lo miró con fijeza. Lo examinó con frío detenimiento durante un buen rato. —¿Estás recuperado? —dijo por fin. —¡Mejor! —concedió Gervaux. La presión de su mano forzó a Mehdi a dar un paso adelante. —La duquesa... ...Arc... ...Medea. Tengo... ...honor de... ...esposa. Su forma de hablar había retrocedido. A solas con Mehdi, ya se había expresado con mucha más facilidad que ahora. —¡No mucho mejor! —dijo Lady de Marley con sequedad, y miró a Mehdi. —¡Y usted, señorita, no hay duda de que nos ha engañado a todos! No la había tomado por una aventurera. —¡Duquesa! —dijo Gervaux, con un énfasis que era más una advertencia que fruto del esfuerzo. —¿Dónde están los documentos? —Gervaux le sonrió misterioso. No dijo nada. —¡Muchacho insolente! —soltó ella. —¡Legal! —dijo él. —¡Edad! —¡Residente! —¡Papel especial! —¡Iglesia! —¡Testigos! —¡Registro! —¡Poner sello! —¡Ningún impedimento legal! —¡Excepto tal vez tu cordura! —respondió la dama, pero sonó más aqueja que a amenaza. —¡Lunático! —¡Podías haberte quedado con la joven que te ofrecieron, y habernos ahorrado a ambos algún que otro problema! —¡La señorita Trothorse, la señorita Trothman, cuyo padre amenaza con denunciarte por romper la promesa! —¡A mí! —¡Ja, ja, ja, ja! —¡Se echó a reír abiertamente! —¡Tú prometes! ¡Tú pagas!